como tiene que ser, mira el monito, mira el monito, papito pero tú estás con la boquita abierta, mira esos dientitos, mira esa dentadura, el tipo tiene una dentadura de mono, seguro, mira que cosa chula, ay los ojitos brotados como yo, estos somos dos monos, nos parecemos en cantidad, dile algo papito, contento, buenos días a todos, que arrayo, vienes con él, oh, yo nunca lo había visto en un periódico, lo vamos a discutir, ay le cuesta, le cuesta ver vocero también, importante, ah, unos números pa' aquí, unos números pa' allá, seguro, apalate papito, súmbale candela, tremendo, el monito Santurce, mire bien contento que está, esta mañana me dijo, mira papá, viste los nuevos resultados de la encuesta, le dije, sí, los vamos a discutir, pues claro que los tenemos que discutir, hay que discutir todos los asuntitos, seguro como corresponde, hoy tenemos a las seis y media, estará con nosotros el buen amigo representante Víctor Pared, por el PNP precinto 4 de San Juan, y a las siete y media, no se lo puede perder, candidato a comisionado residente por el PNP, William Villa Fañe, viene para acá, así que hoy tenemos un programazo bien chévere, bien bueno, como corresponde, mire, nosotros nos dedicamos a quemar el cañaveral, le metemos fuego a ese cañaveral, mire, saque el pescuezo por la puerta, por la, una endija por ahí, y cuando vea el fogaje allá en la llamarada, este, en el horizonte, eso es el leito día, y el monito, por supuesto, que le pegan fuego, mire, no hay alimaña, ratón, sapo, culebra, que se mantenga ahí, cuando nosotros llegamos, mire, hua, salen embalados todo el mundo, aclarando la zona, ¿verdad papito? Seguro, aquí está el monito de Santurce, dos teléfonos que siempre doy, a mi juicio son sumamente importantes, aquellas personas víctimas de violencia doméstica, el número de teléfono de emergencia de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, 787-722-2977, 722-2977, y el número de narcóticos anónimos para personas que tienen esta terrible enfermedad de la dependencia de drogas, aquí hay personas que superaron la enfermedad y que voluntariamente, gratuitamente, ayudan a otros a también superarlos, 787-763-5919, 763-5919, ¿y quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Usted sabe, Luma, Lumita, Luma, era tan buena la condena, nadie la quiere, todos esos candidatos a la Nación le quieren dar una pata por los asuntos para sacarla de aquí, y mire, vamos a hablar, hoy, a las 3 y 10 de esta madrugada, verifique la tabla de Luma, porque a esa hora ya yo estaba electrocutado, ahí en casa, tempranito, 13,696 abonados sin energía a esa hora, me estuvo raro, porque ya ustedes saben, se está reportando muy bajo abonados sin energía, y resulta que en la región de Mayagüez, 8,967 estaban sin energía, algo se reventó en Mayagüez a esa hora, de los 13,000, casi 9,000 eran en Mayagüez, y luego Bayamón, con 3,387 en la región, sin embargo, en la región de Ponce, solo dos, en Carolina, en Carolina, 3, en San Juan, 46, Caguas, 43, verifique ahora, antes de comenzar el programa, a las 5 y 57, y el número bajó considerablemente, a 5,888, y de esos, 4,000 son en la región de Mayagüez, y 1,000 en Arecibo, los demás, Bayamón, 55, San Juan, 46, Carolina, solo cuatro, sin energía, Caguas, 44, y Ponce, 77, usted no tiene que esperar por mí, usted busca el celular, baja la aplicación de Luma, busca abonados sin energía, y ya le tira la tableta, para cuando escuche un embusterito, o embusterita por ahí, decir que está todo Puerto Rico sin luz, usted lo verifica, y sabe dónde no hay, dónde hay, ¿verdad? para que no nos cojan de pensuaco, estamos viejos ya para esa bobería, 7 días, solamente 7 días para las elecciones, estamos ahí, a menos nada, a menos nada, de que llegue la hora de, mira, hay un montón de gente que ya marcó, pero yo no he marcado, yo voy a hacer la filita, así cada cuatro años, yo no me pierdo esa filita, oh, es cada cuatro, y si esta es la última, uno nunca sabe, así que yo tengo que ir para allá, y hacer la fila, y saludar a todo el mundo, el monito no va, porque el monito me dice, no, yo no me meto a los colegios, yo no voto, yo me quedo acá en el palito, pero mire, yo voy para allá, y tú sabes, y hago mis marquitas, y mis cosas, y yo les pido a ustedes, por favor, todo el que tenga derecho al voto, y sea un elector hábil, vaya y vote, por quien usted quiera, pero vaya y vote, que tengamos un nivel de participación alto, que nuestra democracia que sea fuerte, que sea vigorosa, usted decide por quien usted vota, es un asunto suyo, nadie se tiene que meter en eso, usted va allí y hace la marquita, o las marquitas que quiera, donde le dé la gana, y usted decide a quienes quieren, las distintas posiciones de gobierno, pero vaya, vaya y vote, es importante, es importante. Mire, vamos a empezar a hablar sobre lo que está ocurriendo, hoy el periódico El Vocero publica una encuesta para otras posiciones electivas, ustedes saben que ayer publicó la gobernación y publicó la alcaldía de San Juan, hoy publica los resultados a comisionados residentes y sobre la estadidad, pero ahorita, ahorita hablamos de eso, para ver cómo compara, por dónde van los asuntos, yo no creo en encuestas, pero todo el mundo la va a discutir, y yo añado mi centavo de análisis ahí, ¿verdad? Por lo pronto, quiero hablarles de algo que yo no sé si ustedes se han percatado, pero ayer en la tarde, cuando vi los temas que se estaban discutiendo en todo el día, ¿verdad? Porque yo sigo esto en radio, televisión, redes sociales, todos los medios posibles de información, la discusión de los ciudadanos en las redes, todo eso, me percato de algo. Antes de la primaria, allá en el mes de junio, el tema más importante era Luma, en la campaña. Luego de la primaria, igual, lo que fueron los meses de junio, julio, agosto, entrado septiembre, comenzó a disminuir la discusión sobre Luma en la campaña, y fue sustituido por los ataques del PNP y del Partido Popular a la alianza y la discusión de ser Luma, 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 de momento pasó a ser la alianza y el comunismo. Piensen por un momento. De igual manera, hay una correspondencia entre cuando no hay energía eléctrica y hay grandes apagones, como ocurrió en verano, donde hay mayor demanda de energía, donde las cafeteras anticuadas no producen toda la energía, entonces Luma tiene que empezar los apagones selectivos porque no tiene suficiente energía, porque las cafeteras no lo producen. En la medida en que no hay energía eléctrica, eso se convierte en la discusión de campaña. En la medida en que hay luz, que hay energía, disminuye la intensidad de la discusión de Luma. Fíjense que tan pronto pasó la primaria, Jesús Manuel Ortiz dijo que había que eliminar el contrato de Luma después de haber dicho que había que mantenerlo porque Jesús Manuel ataca a Jennifer de haber cambiado, pero él cambió también, díganme si no, sí porque aquí se acusan de cosas que los dos han hecho lo mismo porque Jesús Manuel vino a la silla aquí conmigo ante la primaria y me dijo no, no hay que eliminar el contrato, lo que hay es que fiscalizarlo, eso dijo, eso está grabado, eso no me lo inventé yo y Jennifer había dicho que había que eliminar el contrato y después dijo que era fiscalizarlo con un Saar, esa es la verdad, ahora después dijo que con el Saar es para eliminarlo, pues está bien, todos los candidatos quieren eliminar a Luma, todos, pues está bien, eso es lo que hay para las elecciones, ahora, fíjense que una vez se va alejando el verano y se puede cumplir con la demanda, o sea que se va mucho menos la luz, pues disminuyó la discusión sobre Luma en la campaña, busquen en las últimas semanas, ¿quién rayo habla de Luma? Nadie, porque estamos llegando a la época fría en Puerto Rico, hay menos demanda de energía, la gente prende menos los aires acondicionados, los abanicos y la madre de los tomates, por lo tanto hay menos demanda y se puede cumplir mejor, las plantas se dañan menos porque hay menos presión sobre ellas y en esa misma medida se baja la intensidad de la discusión porque si empiezan a hablar de Luma a Luma la gente dice pero si no se ha ido la luz, nos preocupamos cuando no tenemos algo, yo recuerdo después de María, usted iba a una comunidad que no tenía luz y como es natural pues la gente allí reclamando que tenía energía, una vez le daban energía a esa comunidad, para ellos ya había energía en todo Puerto Rico, eso lo vi yo en montones de comunidades y la comunidad que estaba al lado estaban reventados porque no tenían, tan pronto tenían pues allá los demás que breguen, así es la cosita, no me vengan con bobería de que después que le llegó la luz estaba preocupado por los que estaban en la montaña y le pedí a Dios que le llegara pero mientras yo tengo, tengo, o no, sí, 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 porque hay muchos hipócritas por ahí diciendo que estaban arreglando la cosita y tan pronto le llegó la luz a un montón de gente que querían tener cable TV y tenían las aire acondicionado y la mayor comodidad del mundo, o no, sí, 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 porque hablamos muchas gusangas para allá afuera pero adentro como es la cosita, ¿verdad? Pues resulta que yo no veo discusión sobre Luma, ustedes no se han fijado en los debates una mención honorífica a Luma, ¿verdad? Si hubiesen apagones grandes ahora estarían entonces esos candidatos hablando de Luma a todos en del, a todos en del, como dicen en el barrio, a todos en del, pero no, están metidos en la cosa del comunismo, las ayudas federales, quién es más pillo que quién, así que el tema de Luma disminuyó en este, en este proceso, así que interesantísimo, miren, hoy el periódico El Nuevo Día tiene una primera plana que yo recuerde es la primera vez, a lo mejor me equivoco, he estado haciendo memoria, he estado buscando y no encuentro, es la primera vez, vuelvo y digo que yo sepa, me puedo equivocar, que un periódico en Puerto Rico de manera directa y editorializando dice que apoya a un candidato, en este caso a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el periódico El Nuevo Día editorializa hoy por voz de su presidenta María Luisa Ferrer Rangel señalando, pidiéndole, exhortando a todos los puertorriqueños que votan en los Estados Unidos a que voten por Kamala Harris, que no voten por Donald Trump, los invito a que lean el editorial, es extenso, y explica como Donald Trump no de ahora, de siempre, ha menospreciado e insultado al pueblo puertorriqueño y da distintas instancias donde a su juicio y por voz del periódico se ejemplifica y se deja evidenciado el menosprecio de Donald Trump no solamente a Puerto Rico, a los latinos, a los afroamericanos, a las mujeres, hacen una mención específica de Donald Trump tocándole las partes privadas a las mujeres que es una barbaridad que sea candidato a la presidencia y el periódico El Nuevo Día invita a todos los puertorriqueños, a los que estamos aquí a repudiarlo y a los que están en los Estados Unidos continentales y tienen derecho al voto a votarle en contra, votar por Kamala Harris. Dice que no es una candidata perfecta, pero que ciertamente tiene unos compromisos muy específicos con Puerto Rico en áreas medulares y yo concurro con María Luisa y con el periódico El Nuevo Día. me gustaría más, me gustaría que todos los medios en Puerto Rico tuviesen ese grado de compromiso con lo que entienden debe ser la recomendación al pueblo. Me explico que todos los medios en Puerto Rico dijeran a quienes apoyan para presidente de los Estados Unidos, pero no solamente eso, que en Puerto Rico digan con quién están apoyando a la gobernación y a comisionados residentes. Sí, porque lo que no debe ser es que tengan una línea clara defendiendo un candidato y no lo digan de frente. ¿A quién apoya el Nuevo Día a la gobernación de Puerto Rico? O no tiene preferencias o le da igual o lo importante es un presidente por allá que incide sobre la vida de nosotros y no los que están más cercanos a nosotros y de manera más decidida llegan a nuestras vidas con sus determinaciones gubernamentales? Pregunto yo a mí me encanta pero no solo el Nuevo Día no quiero ser injusto el periódico El Vocero Metro todos los periódicos pero no solamente los periódicos los canales de televisión CNN apoya a Kamala Harris y Fox a Donald Trump son líneas claras a mí me encantaría eso me parece que es una aportación inmensa a la libertad de expresión de asociación y que cada cual desboce los argumentos que a su juicio validan su determinación me encantaría eso y que yo sepa es la primera vez que un periódico del prestigio del Nuevo Día porque ciertamente es un periódico de un prestigio inmenso en Puerto Rico y bien ganado yo puedo tener diferencias con sus líneas pero yo no soy dueño del periódico cada cual publica lo que le dé la gana igual que yo digo lo que me da la gana en mi programa y hay gente que me escucha gente que no me escucha gente que dice ay vamos a escuchar y otro dice ay yo escucho ese pájaro que apague esa emisora a lo que tiene todo el mundo derecho yo no estoy buscando aquí que el que me quiere escuchar pues me escucho y el que no yo como quiera hablo con el monito y vivo feliz y él habla conmigo por supuesto pero hay una parte de ese editorial que me llama la atención y quiero singularizarlo porque atono con lo que acabo de decir que los medios deberían eso es una sugerencia ¿verdad? cada cual otra vez cada cual hace con su propiedad lo que le dé la gana y un periódico es una propiedad es como una casa esto es mío y yo publico ahí escribo lo que sea y si tengo un medio de radio igual les voy a leer un fragmento de lo que escribe María Luisa Ferrer en él en el periódico el nuevo día y en la posición institucional del periódico oigan esto dice así Trump mantiene por años un discurso de desprecio y desinformación contra la isla que revela una obsesión y desdén hacia un pueblo que no tiene el poder del voto para defenderse ya que los 3 millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico no podemos votar en las elecciones presidenciales sin embargo si pueden votar los otros 5 millones que viven en los Estados Unidos a los que también tildaron de basura yo me pregunto el periódico el nuevo día que yo reconozco que está diciendo una verdad y nosotros no podemos votar por el presidente pero los 5 millones que están allá sí ¿por qué el periódico el nuevo día no editorializa en favor de esta idea que da poder para que no nos hagan esto y que si lo hacen tengamos la manera de repudiarlo y de sacarlo del panorama político con nuestro voto sí porque de qué vale indignarnos de qué vale molestarnos de qué vale endiablarnos si no vamos a promover las herramientas para tener la capacidad y los poderes para repudiar a quienes nos denigran no solamente con la voz sino con su acción yo esperaría que el periódico el nuevo día nos dijera que favorece la eterna o la independencia en ambas en ambas tenemos las herramientas no solamente para decir sino para hacer en favor de nuestra dignidad porque no es meramente que 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 estamos indignados que estamos molestos que mira qué barbaridad por qué rayos tenemos que pedirle a los 5 millones que están allá y no tenemos el poder los 3 millones 200 mil que estamos aquí se queda a medias el reclamo de hecho nos quedamos de rodillas esa es la verdad yo no tengo periódico y no tengo chavos tampoco soy un pelado lo que tengo son grandes deudas y les meto mano porque yo olvídese de eso yo tener más dinero o menos dinero no me hace a mí más feliz o menos feliz yo llego aquí contento todos los días porque estoy vivo y les puedo hablar a ustedes y hago este programa con una pasión inmensa y cuando me voy de aquí quiero volverlo a empezar y no necesito millones y millones de pesos por todos los orificios no necesito nada de eso y en esta etapa de mi vida menos cuando veo que el dinero al fin de cuentas en una etapa de mi vida pensaba que eso era demasiado importante pero ya veo que no ya veo que no si pedirle a este pueblo que se indigne claro que me indigno Donald Trump y su gente nos dicen basura hoy pero nos van a tratar como basura si llegan al poder a nosotros nada más no a un montón polarizando esa sociedad diciendo que cada inmigrante es un delincuente un narcotraficante así nos tratan esa es la verdad y a todos los que creen en Trump pues denle para adelante por ahí para abajo que se siguen insultando si usted lo que quiere son insultos allá usted allá usted a mí no me va a venir a insultar ni Donald Trump ni ninguno del PNP ni del Partido Popular ni del Partido Independentista sí sí porque hay gente que le gusta cuando los insultan de un lado pero del otro no le gusta que los insulten si no me vengan con esa whatsapp para mí no 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 pues yo esperaría que el periódico El Nuevo Día bajara con un editorial bien chévere diciendo este pueblo necesita poderes para evitar y repudiar con poder de verdad ese tipo de manifestación o nos vamos independientes para que Donald Trump y su gente y todos los que como él porque son millones no son tres gatos son millones que piensan como Donald Trump si no porque usted cree que Donald Trump tiene los números que tiene porque millones en los Estados Unidos piensan como él esa es la verdad a los estadistas abran los ojos pero hay otros millones que no piensan así y así son las sociedades en todos los lugares del mundo hay unos que piensan de una manera y otros de otra esa es la lucha de la democracia y está en juego la democracia en los Estados Unidos esa es la verdad y yo soy republicano pero me da vergüenza la candidatura de Donald Trump hay gente que no que dice ay mira Leo Díaz con la comunista Camara olvídese de eso olvídese de eso no es comunista nada esa es la manera de que yo me tenga ay porque estoy apoyando comunistas Camara no es ninguna comunista hay un partido que tiene gente ahí que piensa en extremos sí pero no son la mayoría ni la inmensa mayoría de ese liderato igual que en el PNP hay unos lagartos que a mí no me gustaría que estuvieran en el PNP y yo soy estadista y en el Partido Popular estoy seguro que hay unos lagartos que hay una gente que no le gusta que estén pero están allí porque son voluntarios usted cree que yo he estado con todos los alcaldes y todos los legisladores y todos los líderes que tienen pero claro que no hay unos que me dan vergüenza como Johnny Méndez y Jennifer lo quiere para presidente de la Cámara un individuo que creó tanto escándalo allí pero así son las cositas ¿qué voy a hacer? por sacarle un ojo me voy a sacar yo dos tengo que bregar con la naturaleza del proceso que no es perfecto y nunca lo será los procesos serán tan perfectos como la imperfección de quienes lo crean así de sencilla la cosita pero yo quisiera que no solamente el nuevo día todos los periódicos editorializaran y dijeran si creen en el ELA si esos son los poderes que quieren o si quieren esta idea o independencia pedirle a los 5 millones que están allá que le voten en contra pero yo no le puedo votar en contra a Donald Trump no puedo porque no tengo poderes aquí pues yo creo que si uno está tan indignado de la manera en que lo tratan uno tiene que tomar decisiones o me meto allá adentro y peleo allá adentro y exijo y reclamo con poderes de verdad no hablar bobería como los comisionados residentes que hablan boberías allí no tienen poder político por más de un siglo o somos un país independiente y el mundo no se va a caer si somos independientes pues echamos para adelante y de ah a rasparnos nuestra propia yuquita nos raspamos bien la yuquita usted no se sabe raspar la yuquita cuando usted tiene que trabajar y echar para adelante si sencillo bien sencillito así es la cosita desde que cortan el cordón umbilical hay que agenciarse sus propios alimentos ¿eh? o no así que me llamó la atención poderosamente y positivamente lo que acaba de hacer el periódico el nuevo día me parece que es un paso importante creo que otros en algún momento lo van a emular y esperaría que en su momento también apoyaran candidatos aquí estatal y que el nuevo día dijera con quien apoya la gobernación y que el vocero también lo hiciera o eso causa que no vendamos muchos periódicos y en el caso de Kamala no tenemos ese riesgo sí porque también los chavitos los chavitos mueren los chavitos los chavitos adiós y los chavitos son sabrosos sabrosos mire se lo dice uno que está pelado me encantaría ser millonario pero no lo soy mire soy millonario en salud gracias a Dios gracias a Dios a mis 62 años feliz de tener salud porque uno puede tener millones y millones y si no tiene salud dígame usted será millonario o no si esta lucubración que hacemos que los bienes materiales los que nos dan felicidad y en alguna etapa de la vida pensamos bueno puedo tener 80 pares de zapatos pero tengo dos pies no puedo ponerme todos esos zapatos a la vez verdad que no nada les digo esto como elemento reflexivo de donde estamos fíjese todo lo que ha generado lo que parecía ser un chiste en una tarima de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que dice que hay una isla de basura en el océano y que él entiende que se llama Puerto Rico imagínese usted en la tarima de un candidato a la presidencia que insultan a ciudadanos americanos y quiere ser presidente de los Estados Unidos 330 millones de habitantes determinaciones que toma ese presidente que pueden afectar todo el planeta incluso lo puede enviar a una guerra mundial se necesita carácter balance equilibrio emocional entender la naturaleza del poder particular ese poder único en la historia de la humanidad que tiene quien sea presidente de los Estados Unidos no es un juego como dice María Luisa Ferrer Rangel muy acertadamente se trata de la vida de millones de seres humanos en las manos de quien sea presidente o presidenta de los Estados Unidos no es un juego ni aquí ni allá un paso positivo ese editorial sin duda vengo con Víctor Pared no se vaya llévatela a Cher sin duda de los Estados Unidos que ¡Gracias!